Estás escuchando los éxitos del momento con el DJ Luna Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía No se agüite, ni con Pagayo Elizalde Las traiciones Vienen siempre de quien nunca imaginabas Y pa'l colmo suelen ser de un amigo en el que confiabas Yo le di la mano y me agarraron la pata Quien dicen que la confianza al hombre lo mata Y es el dicho que un bien con un mal se paga Yo no creí que me pasara, traicionaron mi confianza Las envidias Y los chismes sin duda pueden matarte Por esa gente Que les duele que pudiste superarte Buscan la forma más corriente de su entorno Para poder bajarte del más alto trono Pero el listo no se cree de los pendejos Siempre investiga primero Antes de apagar a lo tonto Las envidias, los chismes y las traiciones Siempre vienen de envidiosos y hocicones El error es nunca preguntar primero Escuchen siempre al agraviado Antes de sacar conclusiones Nunca hay que confiar en los apuestradores Que así como hablaron de uno Hablarán de ustedes señores Las envidias, los chismes y las traiciones Han llevado mucha gente Directito a los panteones Los chismosos Si los quieren distinguir Escucha esto Son los que hablan De este y otro, de aquel y también de aferros Los que se sienten mejor humillando a otros Que andan en burro y ellos sienten que trae un foto De esas personas de inmediato hay que alejarse Solo muestran la sonrisa Nada más para la foto Los secretos no a cualquier güey se le cuentan Porque hoy puede ser oreja y después lengua Cuando no le cuentes nada a tus amigos Tendrán menos enemigos Siempre tomen eso en cuenta Muchas veces aunque se ve uno grosero Hasta la propia familia Le debe cerrar la puerta Las envidias, los chismes y las traiciones Han dejado a ricos, pobres Y a la gente viva, muerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!